¿A que vais a hacer un especial sobre juegos que nos engañan y encima los defendéis? Pues sí, amigos y amigas, hoy nos vamos a centrar en juegos que te engañan, que te manipulan, que te mienten a la cara y no te das cuenta del truco. Porque sí, muchos videojuegos rompen sus propias reglas y hacen trampas, pero todo con un fin muy positivo, que tus partidas sean más divertidas y épicas de lo que serían siguiendo las normas. A continuación vamos a centrarnos en 6 juegos que recurren a estas prácticas, pero estamos seguros de que cuando expliquemos su truco coincidiréis con nosotros en que es, sin duda, para mejor. Vamos con un ejemplo fácil de comprender, Doom. El shooter de Ace Software dejó a los jugadores impactados hace unos años con el despliegue de casquería y su vertiginoso ritmo. De entre las muchas cosas que hacía bien, era notorio como nos hacía estar siempre en constante movimiento a punto de palmarla para después recuperarnos y salir victoriosos de cada arena de combate, algo que refinó incluso más Doom Eternal efectivamente. Pero, ¿sabías que la vida de nuestro marine tiene trampa? Así es, la vida no desciende siempre igual. Cuando la barra está en azul, los daños de los enemigos son coherentes, pero cuando estamos en rojo siempre duramos… un poquito más. Conseguimos aguantar ese ataque que nos habría hecho papilla porque se añade un poco más de defensa a nuestra salud para que, si damos la vuelta a la situación, el resultado sea mucho más épico. Oye, ¿y bien que se siente uno cuando logra girar las tornas del combate? Bueno, pues al final resulta que teníamos un poco de ayuda. Ay, XCOM, ¿cuántas veces hemos echado pestes de sus porcentajes? ¿Qué sería de nosotros si la estadística en el mundo real funcionase con sus porcentajes de acierto? Todo el mundo sabe que los valores del juego de Firaxis están trucados, pero ¿por qué? Pues para darle vidilla a tus partidas, para favorecer… lo imprevisible. Tú te plantas ahí con tus unidades, las colocas perfectamente, haces todos los cálculos y previsiones para no perder a ningún soldado… Y entonces… ¿qué? ¿fallas el tiro más fácil? ¿En la cara del rival y con un 95% de acierto? Es que en XCOM cuanto más fácil sea el tiro, digamos, más improbabilidad se le añade a ese porcentaje de acierto. Y lo mismo sucede al contrario, ¡ojo! Cuanto más te la juegues con un porcentaje bajo, más probabilidades tienes de liberar adrenalina cuando aciertas. ¿Por qué hace esto Firaxis? Bueno, pues para manipular la tensión, para favorecer que las cosas no salgan siempre como las habías planeado. Esa es la salsa de la vida. Puede que Dead Cell sea un roguelike de acción vertiginoso, pero cualquiera que haya jugado a esta joyita indie sabe que hay también un buen componente plataformero. No solo saltas en este juego y mucho, sino que además tienes que hacerlo a toda velocidad. Y no puedes pensar mucho en un juego que favorece ir tan rápido. Pero atención, ¿significa esto que cualquier jugador de Dead Cells es un máquina en las plataformas? ¡Que va, en absoluto! Que claves cada salto no significa que seas tan bueno que te acabarías celeste con una sola vida. Lo que pasa es que sus desarrolladores son muy buenos y entienden perfectamente el espíritu de su juego. Dead Cells, como decíamos antes, es un roguelike de acción. Las plataformas son lo de menos. Por eso Motion Twin utilizó esta técnica con la que nuestro protagonista es capaz de saltar más allá de la plataforma y también aterrizar un poco antes de llegar a la siguiente. Porque el objetivo de Dead Cells no es ser un crack de las plataformas, sino progresar con tus armas y habilidades a lo largo de sus duros niveles. La inteligencia artificial en los videojuegos siempre es un tema fascinante. ¿Cómo se emula la capacidad de pensar y aprender de un organismo? Pues haciendo un poco de trampas, como vemos en Alien Isolation, uno de los juegos que mejor ha trabajado este aspecto. Tal y como explica el canal AI & Games, recomendados todos sus vídeos, pero en especial los dedicados a este juego, la única forma de que el Alien aprenda es teniendo la figura de un director detrás que indique al monstruo los hábitos del jugador. Por lo tanto, puede que el Alien no te vea cuando te escondes en un armario, pero si lo haces muchas veces buscará cada vez más en estos lugares hasta encontrarte. Y sí, puede que si eres buen jugador logres escaparte sin ser detectado, pero el director volverá a colocar el xenomorfo bien cerquita tuyo de nuevo para intentar cazarte. Esto quizá no haga destacar los méritos de nuestro querido y letal cazador, pero sí de Creative Assembly, los responsables detrás de su creación, que crearon una IA siempre hostigante e impredecible que nos ponía los pelos de punta. Hemos dejado a Hellblade Senua's Sacrifice el último de la lista por una razón. Es muy guay descubrir por uno mismo el truco que vamos a explicar. Si te interesa jugar sin saber absolutamente nada de Hellblade, ya tendrás tiempo de ver este vídeo. En caso de que te dé igual o ya te lo hayas pasado, ¡vamos con ello! En un momento de los primeros compases de la aventura, Hellblade te lanza un mensaje bastante atemorizante. La corrupción de tu brazo crecerá cada vez que mueras. Si la corrupción alcanza la cabeza de Senua, su búsqueda habrá terminado. El juego nos está lanzando un claro aviso. Aquí hay muerte permanente. Es decir, si mueres demasiadas veces tendrás que empezar desde el principio. Y este estilo de juegos son muy castigadores, cuanto menos. Te hacen jugar con mucha precaución y siempre con el temor de perder todo el progreso acumulado. Pero hay un pequeño detalle. Y es que es mentira. ¡Mentira! Hellblade es un juego que trata con profundo respeto el problema de la psicosis, una enfermedad mental que nos hace ver y oír cosas que no están ahí, creando un trastorno paranoide. No sabemos lo que es real y lo que no. Y Hellblade, con esta mentira, quiera que sintamos eso mientras jugamos. Que nos sintamos igual de vulnerables cuando no podemos confiar en aquello que vemos con nuestros ojos. A que ahora que hemos explicado bien el concepto mola bastante. Sí, es cierto que los desarrolladores usan muchas triquiñuelas que pueden parecer injustas en ocasiones, pero no lo hacen por masoquismo. Bueno, algunos sí. Sino porque hay algo mucho mejor que crear unas reglas completamente matemáticas. Cuando nos manipulan, lo hacen para aumentar la tensión, para generar momentos épicos que recordemos durante muchos años. En definitiva, para hacer juegos mejores. Así que sí, hemos sido engañado. Pero oye, Sarna con gusto no pica.